Las cadenas en montón se han sentado en sus cuchillas Desde los grandes gramillas de los campos sigo el viento Y el mismo trae el acento lleno de amargos resabios Muerde y estruja los labios con las palabras de un cuento Porque no en graso los ejes me llaman abandonar Porque no en graso los ejes me llaman abandonar Si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasados Si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasados De qué dolor te quejas, qué culpa le echas a Dios Si cuando mires pa' atrás el sufrimiento verás de otros que andan Deos que vos Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nadie que me entretenga Andar y andar los caminos Sin nadie que me entretenga Nunca me he creído más que otro Tampoco menos que nadie Y no lo tomen como alarde Que no se ha echado pa' atrás